Llegar a los terrenos cultivados fue dificultoso. El río Lempa se desbordó e inundó la mayoría de cultivos del cacerío Elvado en el cantón Potrero Sula de Nueva Concepción, en Chalatenango. Don Calixto dice que el maíz húmedo no servirá para sembrar porque el agua lo hincha. Hoy la mayoría de plantas estaban bajo el lodo. Él no es el único afectado. Don Noé, otro agricultor, está decepcionado y no es para menos. En septiembre termina la recolección del cacahuate. Varias manzanas cultivadas con este producto se dañaron. Solo para el mich, que había pasado esto, hemos tenido unas pérdidas grandes nosotros. No solo yo, sino que hay bastantes agricultoras de aquí para abajo. Yo he perdido como unos 10 sacos. Fue poco lo que lograron recuperar de entre lodo. Hoy familias completas trabajaron limpiando la semilla de cacahuate. El cacahuate hasta se nos está naciendo. Ustedes pueden observar, el cacahuate está hinchado, ya está echando punta. Este cacahuate lo hemos sacado nosotros del agua. Lamentan no contar con la ayuda necesaria para evitar estas pérdidas. Avisaron para ver cuando el río está llenando, porque nosotras lo encontramos aquí trabajando y no sabemos si va a llenar bien el río o no. ¿No existe aquí comunicación con las autoridades para que se ejecute un sistema de alerta temprana? Sí que no, aquí no nos gustaría que hubiera eso. Además de la semilla y los cultivos, los animales también fueron arrastrados por las aguas del río Lempa. Cuando venía la yegua para afuera y la agarramos. Mi esposo debató un mecate y la amarramos. Aquí vinieron a ver mi yerno y otro muchacho y iban las vacas panseadas y para abajo. Ya se sabe de quién se diga, porque como hay para arriba hay ganadillas. Dicen que no es la primera vez que ocurre y por ello piden ayuda a las autoridades competentes antes que los desbordamientos. También dañen las viviendas que están a solo metros del río Lempa. Después de la tormenta, a los afectados no les llegó la calma, sino la preocupación, pues aseguran que aquí no existe un sistema de alerta temprana que les indique en qué momento el río Lempa se puede desbordar generando tragedias. En el vado de Nueva Concepción, Chalatenango, con imágenes de Juan Arriaga, Fatima Torres, Noticias 4 Visión.